Santa Cruz de la Sierra junto a Rotary Club Grigotá nos hemos unido para hacer por primera vez una campaña que estará destinada a realizar operaciones de tumores malignos y benignos a las personas que requieran de estas atenciones. O tumores en la piel. En la piel. Vamos a hacer esta preselección de las 50 personas a las que queremos operar de estos de estas afecciones el día 2 de marzo lunes desde las 7 y media de la mañana tienen que estar en Cerniquén en Ayuna. Cerniquén está en la avenida alemana pasando tres cuadras el quinto anillo a la derecha al lado del módulo los Tusequi. Ahí es Cerniquén entonces los esperamos y que sean los pacientes mayores de 15 años después cualquier edad. Mayores de 15 años. Una de las prioridades que tenemos es cuidar de la salud materno infantil y de las personas en general. Es por eso que en esta ocasión nos hemos preocupado por aquellas personas que pueden tener afecciones en la piel como explicó Geraldine para que puedan tener una mejor calidad de vida, se les pueda dar un diagnóstico y poder resolver estos problemas. Esta es una de las áreas que nosotros atendemos y en esta ocasión nos hemos unido para hacer estas atenciones específicamente para el cuidado de la piel. Pero hay aquella población un poco más carente a la que realmente queremos llegar que dejan que el tiempo pase. Y las lesiones de piel no son en su mayoría malignas, pero si tú dejas que el tiempo pase y ellas crecen, pueden tomar mayor área y profundidad sobre todo y malignizarse y ser un poco más complicado. Así que ahí eso es lo que queremos llegar a prevenir, que lleguen a malignizar. Que se presenten directamente en Cerniquén el día lunes 2 de marzo a partir de las 7.30 estaremos con los médicos para hacerles su evaluación. Les pedimos que preferentemente vayan en ayunas porque también le vamos a medir la glucosa, le vamos a medir la presión para tomar todas las precauciones posibles y saber qué tipo de pacientes es el que estamos recibiendo y poder preseleccionarlos para operarlos el día 6 y 7 de marzo.